Carmecita Nadie comprenderá el cuento que amé Yo ya no puedo vivir si tú querés Ay, carmecita Yo ya no puedo vivir si tú querés Ay, carmecita Pero ¿quién podrá vivir sin tu amor, carmecita? Dime si es Aquí Aquí me hará tu corazón, carmecita Aquí me hará tu corazón, carmecita ¿En qué brazos de soleros yo te veré? Nunca por eso, por tanta, tanta verdad Yo ya no puedo vivir si tú querés Ay, carmecita Yo ya no puedo vivir si tú querés Ay, carmecita No puedo más vivir si tú querés, carmecita Sin tu cariño, sin tu amor Si me robó tu querer, carmecita Si me robó tu querer, carmecita ¿Acaso tu corazón, carmecita? Acaso tu corazón te traicionó Nadie comprenderá el cuento que amé Yo ya no puedo vivir si tú querés Ay, carmecita Yo ya no puedo vivir si tú querés Ay, carmecita Un guaynino Para mi gente de Ecuador Arriba todo el mundo, hermano Con alegría Con sentimiento Sí, señor ¿A quién dará tu corazón, carmecita? 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 Nunca podré soportar tanta realidad Yo ya no puedo vivir si tú querés Ay, carmecita Yo ya no puedo vivir si tú querés Ay, carmecita Así, así se canta Así se canta, así se baila Así se canta, así se baila Carmen, para robar corazones Carmen Así se canta, así se baila Carmen, para robar corazones Carmen Pero como no, 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 no Así se canta, así se baila Carmen, para robar corazones Carmen Así se canta, así se baila Carmen, para robar corazones Carmen